¡Ya venimos! Rivas, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también está con nosotros la fundadora de nuestro camino, Rosario Bartesagui. ¿Hace cuánto que empezaron este camino? Somos la fundadora. Yo soy una de las fundadoras. Yo sé que es una del equipo, pero... Empezamos en el año 1985. Bien. Con un grupo de familias. Bien. Con el nacimiento de nuestros hijos, que en este caso eran los cuatro con síndrome de Down. Y ante el desafío de qué hacer, porque además hace 33 años había mucho más dificultad para todo, decidimos juntarnos y junto con la maestra que fue nuestra directora por muchos años, que la nombro porque realmente es un reconocimiento a Dinora Machuca, fuimos queriendo acompañar cada etapa para ayudarlos en el desarrollo de la mejor manera a medida de que ellos fueron creciendo. Con la estimulación temprana, la etapa escolar, la parte ya más grande y también la parte laboral y social. Pero haciendo un hincapié importante en la inclusión. Es decir, nosotros desde el Vamos tuvimos la idea de que con ese trabajo pormenorizado y especializado, fuera un apoyo para que esos chicos se pudieran insertar, ya fueran en colegios, jardines y hoy en día en la parte laboral. Es por eso que han generado este seminario denominado Derechos, Oportunidades y Realidades de las Personas con Discapacidad Intelectual. Será en la Intendencia de Montevideo, la sede será el Salón Azul y está abierto en un llamado colectivo porque ustedes obviamente han invitado a técnicos que llegan de otros países, eso de alguna manera tiene un costo, por eso el seminario también tiene un costo, que han pretendido reducir en su máxima expresión para que puedan inscribirse personas que trabajan en distintas disciplinas, pero dentro de toda esta área, que por cierto es una área que ha cambiado muchísimo desde que ustedes fundaron nuestro camino y que tienen mucho por hacer. Así que a trabajar duro y a recibir gente. ¿Empiezan a llegar los invitados cuándo? El jueves, el jueves 10, ya tenemos el Emilio Ruiz que llega de España a primera hora y después Carolina que es la fonaudióloga que llega de Chile, junto también con los invitados de Argentina. ¿Va a haber personas haciéndome de Down en el seminario? Sí, yo justo estoy en una mesa que es la mesa del área de inclusión laboral, donde vamos a estar, yo voy a representar al colegio junto con los alumnos y con empresas que han hecho las inclusiones, o sea desde los tres ámbitos plantear las experiencias. Porque el Congreso está focalizado en la educación inclusiva, pero esto luego repercute o reverbera en toda la sociedad, ¿no? Obviamente, y es de lo que nosotros siempre buscamos, ese caminito, seguir abriendo puertas donde permita esa inclusión, ¿no? Y en todos los aspectos. Además de que hay una ley que establece... Sí, aparte que hay una ley que hay que seguir trabajando. Porque esto apunta también al cambio en la sensibilidad, es decir, es la sociedad que finalmente dice tenemos que incluirlos, porque son parte, digamos, darle el lugar que merecen tener. Es una ley que merece, como todas las personas, porque el trabajo, por ejemplo, es algo que nos dignifica a todos y que todos queremos llegar. Y ellos también. Y ellos fueron los que abrieron ese camino. También viendo a sus hermanos que trabajaban y por qué nosotros no trabajamos. Así como también trabajamos todo un área social que es la parte que nosotros llamamos Club de los Sábados, que ahora tienen un nombre que son cardenales y honeros, porque ellos mismos le pusieron esos nombres. Bueno, entonces tienen actividades sociales. Los llevamos a diferentes lugares, a teatros, cine, y siempre buscando eso, ¿no? Lo que a ellos les gusta y puedan participar y que la sociedad también siga abriendo esas puertas. Ahora, ¿se ha dejado un poco de lado, o se ha dejado suficientemente de lado esa mirada compasiva, asistencial, para ver a las personas con síndrome de Down como personas que tienen sus capacidades y que, bueno, en esa medida hay que darles la oportunidad? Justamente desde la educación es que estamos demostrando que ellos pueden y que tienen que tener su lugar. Y que esa mirada compasiva o esa sobreprotección no les hace bien. Al contrario, tenemos que cuestionarles, darles, enfrentarlos a diferentes situaciones para que ellos aprendan a buscar soluciones. Y en eso es lo que los va permitiendo una autonomía, les permite madurar, les permite ser dices útiles, y eso es lo que los hace felices. Parte de la motivación que debe haber tenido, y esto es una presunción, y si no es así me corrige, y no quiero que esto sea visto de alguna manera como un atrevimiento. La propia Rosario, cuando con otros padres y madres llevan adelante la primigenia idea de juntarse y pensar una solución repartida, colectiva, debe tener que ver, creo yo, con qué va a pasar con estos hijos o hijas cuando se conviertan en adultos y uno quizás ya no esté en ese rol de padre tan activo, de padre protector o de padre proveedor. Y ahí uno dice, bueno, es la incertidumbre del futuro. Ustedes han hecho un enorme camino y se han ido dando mojones de certeza y a la vez de tranquilidad. Les han dado armas a estos niños de entonces, ahora ya muchos muchachos. Pero tienen una hermandad generada con una fundación que viene desde Argentina y que tiene una experiencia y un camino hecho. ¿Es por ahí que viene justamente este vínculo? Justamente. Ellos son especialistas en vida adulta. Bien. Son dos médicos y que se dedican justamente a esta parte de la vida de los seres con discapacidad. Claro, eso que tú decís en el arranque es un cuestionamiento duro que uno se hace. Yo, desde el punto de vista de mamá de Alejandro y de mamá de cuatro varones más, te digo que es gracias a la fortaleza que ha tenido la familia dada por Alejandro. Porque Alejandro ha sido un factor de unión y eso es, yo creo, que el enfoque que se da de entrada. ¿Cómo es ese hermano que viene? Y por eso también está contemplado ahí. Es cierto. La noticia, cómo se da, cuál es el espíritu que se vive en una familia. Tu hermano no es que no pueda, puede más lento, con más trabajo, pero lo va a lograr. Y para eso vamos a estar nosotros para ayudarlo. Creo que si lográs transmitir eso en la familia, me puedo ir tranquila. Ya, la verdad que esa preocupación hoy yo no la tengo. Bien. Porque la verdad que ese núcleo se formó. Y es lo único que yo como mamá puedo decirle a todos los que se encuentren en la misma situación. Muy importante ese respaldo. Después los caminos son distintos. Las posibilidades son diferentes. Las características de ellos son diferentes, como somos diferentes todos nosotros. Están los más dados, los más capacitados, los que hablan mejor, los que se socializan mejor. Los que son más tímidos. Pero en la parte afectiva tienen una cosa muy especial. Pero no me quedo en eso. Mirá que hay que trabajarlos, exigirles, ponerles límites. Ellos aprenden y son la sorpresa de todos los días. Porque si hemos llegado a nuestro camino, a la etapa en que estamos, fue porque ellos nos fueron tirando. Es decir, empezamos con un grupo de chiquitos. Después, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y fuimos creando todas las etapas. Y hasta que llegó, como decía Laura, la parte laboral. Tenemos chicos insertos en distintas empresas. McDonald's es una de las empresas que nos seleccionó en aquel momento, hace ya unos años. Y que va a estar presente en el seminario. Tenemos un colegio privado, que es Alamene, que tiene también dos chicos trabajando allí, en la parte administrativa, en la parte de jardinería. Tenemos imprentas. De Ambrosi. Tenemos a De Ambrosi, la barraca de Ambrosi. Muy bien. Mi hijo decidió que quería trabajar con sus hermanos en una empresa familiar. Bueno, lo decidió él y lo propuso a él y ahí estamos. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Ahí mamá solo miró. No, exacto. Me hizo lagrimear. Sí, me parece muy bien. La entiendo perfectamente. Vamos a agradecer que además estuvieron atentos no hace mucho acá, compartiendo con nosotros unas cajitas artesanales con unos alfajorcitos que hicieron la delicia de todos nosotros. Sotelo y yo los compartimos con un café, pero todos los compañeros que estuvimos acá en piso pudimos agradecerlos. Y llegaron prontamente, porque también los prepararon en 24 horas, porque aceptaron ese desafío, estar presentes en todos los espacios mediáticos con una mercadería que es perecedera. O sea, que se obligaron a decir mucho y en poco tiempo y lo lograron. Y eso es la gran satisfacción de ellos. Saber que salieron y que lo disfrutan otras personas y que ellos lo pudieron vender, regalar o lo que sea. Ese es el fruto del trabajo. Además, se ponen y apurate y dale. Que ese es el trabajo que a nosotros nos da satisfacción de que no se empieza en un día solo, no se realiza en un día solo. Hay que empezar desde bien chiquitos. Por eso es lo que desde el colegio o de la fundación también queremos transmitir esto. Desde el primer momento que uno tiene esa noticia, hay que prepararse, hay que ayudarlo, estimularlo, para luego después también incluirlo. Nosotros tenemos alumnos que están incluidos en inicial, en preescolares, en primaria, y hasta tuvimos alumnos en secundaria. Y acompañando nosotros ese rol en la educación inclusiva. Y para eso es un trabajo de todos los días. Hasta cuidar su presencia, la puntualidad, el respeto con la otra persona. Así como nosotros decimos los chiquitos que hay que merendar y espere que llegue el compañero y comemos todos juntos. Eso tan sencillo, eso es tan importante para el futuro. Que nos va educando que tenemos que esperar al otro, acompañarlo, respetarlo. Y ahí es donde uno lo va como ya incorporando. ¿Va a haber autoridades en este Congreso? Autoridades de la enseñanza, digo. Bueno, nosotros en realidad invitamos a la ministra también para que nos acompañara. Pero creo que estábamos esperando su confirmación por el tema de que parece que hay reunión de ministros justo ese día. Pero calculo que de repente va a mandar a la... Perdón, no sé, el 11... Sí, viernes, me dijeron los viernes, que hay reunión de ministros a las 9 de la mañana. Ah, no, no, no es el Consejo. ¿Dónde debe ser reunión para preparar el Consejo? Claro, puede ser. Y nos acompaña el Intendente Interino y la señora del Presidente. Que la señora María Auxiliadora también confirmó, por lo menos en la apertura, acompañarnos. Vale, la pena recordar. Este viernes 11 de mayo... Este no, el próximo, ¿verdad? No, 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 estamos en viernes. El 11 de mayo, el sábado 12. Y son jornadas de trabajo que comienzan a las 8 de la mañana. 8.30, una media hora para acreditaciones. Y luego 8.30 ya es la apertura. Están cerrando el sábado 12 de mayo a las 17 y 30 horas. Hasta las 18 con el cierre. Esto significa, del punto de vista curricular, seguramente también un mérito para docentes que estén trabajando en nuestro país, para personas que desde la educación puedan recibir... Sí, sí, se va a dar certificaciones también de asistencia. Bien. E invitan a médicos, a educadores. Psicólogos, psicopedagogos. Familiares. Familiares. Todas las personas que estén vinculadas de alguna manera. Y yo decía recién, es muy importante que los médicos también se acerquen. Bien. Los pediatras. Bien. La forma de enfrentar a la familia en el momento del nacimiento es a veces crucial para cómo recibe esa persona, la noticia de que su hijo no es igual a lo que ella se había imaginado. Porque, claro, a veces es una sorpresa. Hoy en día está muy avanzada la ciencia, generalmente se sabe antes. Y, bueno, ahí está todo eso como el acompañamiento también, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por esta iniciativa. Gracias a ustedes. Nos congratulamos de poder difundirlo en tiempo y forma y de invitarlos e invitarlas para que puedan hacerse presentes a este encuentro. Serán un par de días invitados internacionales. Que son muy importantes porque realmente traer experiencias. También es importante estar actualizados todos y traer experiencias de otros países como España y Chile. Es un psiquiatra español de Down 21, de Cantabria. Que yo diría que hoy en día es como el referente para todo lo que sea el síndrome de Down. Y él trae libros, es muy interesante. Y además de todos los demás, ¿verdad? Perfecto. Nos quedamos con esa recomendación. ¿Dónde? La intendencia. El Salón Azul. Pero ya, ¿dónde se contactan con ustedes? A través de, por la página web. Bien. O tu colecta de Red Pagos. Que el número es 33-4212. Y si no, es congreso.nuestrocamino.edu.ui. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Y hablando de todo un poco, este domingo se hace una nueva edición de La Paella Solidaria en beneficio de la Escuela Horizonte. Pueden colaborar desde las 10 de la mañana. Van a estar allí. Los tickets, la porción, cuesta 350 pesos y es, como les decía, en beneficio de la Escuela Horizonte. Se hacen unas colas para... Sí. Pero la gente se la banca sin ningún problema, espera. A veces es un rato muy largo, así que, bueno... Y al mediodía del domingo es la mejor manera de sentirse súper útil. Y además, este año es un desafío porque les ha ido muy bien en las anteriores. Quiero que quieren llegar a los más de 3.500 platos. Están nosotros. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos. Hasta el lunes.